Entonces, me aparecieron todas descontroladas y algunos que cambiaron de sección, los estudiantes que cambiaron de sección y tengo que revisar detenidamente eso. Yo creo que ni mañana no las voy a tener, como se los había prometido. Entonces, ese es el motivo por que me voy a tardar un poco en publicar las notas, porque me hicieron problema en procesamiento de datos, en control académico. Y no porque a esta hora ya las tendría revisadas, darle una segunda revisada el día de mañana y ya las... Pero no, prácticamente me está tocando que subirlas de nuevo y borrar las notas. Y eso es más difícil todavía que ingresarlas cuando... Que cuando ya está limpia la hoja, ¿verdad? Entonces, me toca que borrar uno por uno y es todo un trámite así engorroso en el proceso. Entonces, sí me van a tener que tener paciencia. No sé si el jueves o viernes ya las tenga, sino hasta el lunes. Bueno, gracias. Bueno, para servirle. Espero que se pueda solucionar. Sí, hombre, sí. Sí, sí. A mí hoy todo el día pasé en eso. Las notas que había subido, si mucho, 15 estaban como yo los había subido y los demás, me movieron las notas. Pero, gajes del oficio. Y también había algunos que creo que no salían con carnet, creo, y con los nombres. Exactamente. Los últimos, por ejemplo, no tienen un número de carnet. Pero ese problema ya lo había solucionado. Yo les había puesto el número de carnet y todo. Porque en el classroom, pues, aparecen los números de carnet. Pero ahora el problema es que ya les había subido las notas y ahora aparecen en otra sección. Entonces, tengo que revisar todas las secciones para ponerla en una, luego en la otra, igual, todas las secciones. Y me está llevando, como dicen, la tizna, ¿verdad? Sí, porque cabal, hay que ordenar todo, ¿verdad? Sí, todo, todo. Prácticamente de nuevo. Y más difícil porque... A mí te es más engorroso cuando está limpia la hoja. Sí, eso sí es cierto. Gracias, Ricardo. Bueno. Bien, vamos a iniciar la clase del día de hoy con el tema jurisprudencia técnica y la sistemática jurídica. Como la jurisprudencia técnica es un tanto corto el tema, entonces aprovechamos para... Desarrollar dos temas. La jurisprudencia técnica se lleva a cabo su estudio por los estudiosos del derecho, por los investigadores jurídicos, en cuanto a que se tratan de ordenar el derecho, de sistematizar el derecho, de establecer un orden del derecho. Y de esa cuenta, pues, la principal acepción, el principal significado de jurisprudencia es derecho. Pero también nosotros aquí en Guatemala y en algunas latitudes de latinoamérica, jurisprudencia se le denomina a ese conjunto de fallos uniformes que pronuncian los... Los órganos jurisdiccionales y que son fuentes de derecho. En ese orden de ideas, pues, tiene varias connotaciones, tiene varios significados. Y el día de hoy lo que vamos a tratar de desarrollar es el significado que estudia el derecho como sistema, como teoría. Y de ahí, pues, vamos a definir la jurisprudencia técnica como la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que hayan en vigor en una época y en un lugar determinado y el estudio relativo de la interpretación y aplicación del derecho. Por mi trayectoria, la facultad he utilizado el siguiente método que es memorizar la definición de jurisprudencia técnica porque en jurisprudencia técnicas hay tres definiciones inmersas, es decir, al aprendernos la definición de jurisprudencia técnica, nos estamos aprendiendo tres definiciones, que es la propia jurisprudencia técnica, la sistemática jurídica y la técnica jurídica. Vamos a repetir nuevamente la definición de jurisprudencia técnica. Si alguien me puede hacer favor de copiarla del libro y compartirla con los compañeros, porque de ahí vamos a partir para memorizarla, porque algunos compañeros o compañeras, pues, no tienen el libro. Entonces, la jurisprudencia técnica tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Repitiendo, la jurisprudencia técnica tiene por objeto la jurisprudencia técnica y la jurisprudencia técnica tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Entonces, por favor, si alguien tiene la amabilidad de copiarla y poder transcribirla y compartirla con sus compañeros, se lo agradecería mucho. Por último, la jurisprudencia técnica técnica y la jurisprudencia técnica y la jurisprudencia técnica y el estudio de los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Entonces, los que tengan el libro, empiecen a estudiar, por favor, y memorícenla. Vamos a dar cuatro o cinco minutos, depende quién la memorice primero y la comparte con sus compañeros ya de memoria, no leída, de memoria, por favor. Entonces, comencemos en este momento, vamos a dar cuatro o cinco minutos, dependiendo de la capacidad memorística que tenga este grupo. Empezamos, pues, con la memorización de la jurisprudencia técnica. Luego les explico cómo la mecánica para desglosar la definición. Muchas gracias a Jessica Cuellar por compartir la definición. Gracias, Jessica. Para servirle, licenciado. Gracias. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Gracias. 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 Licenciado, tiene su micrófono apagado. Así es que estaban ladrando unos perros por aquí. Lo apagué. Gracias. Gracias. Les decía que, o quise decirles, que cuando ya esté listo algún compañero o compañera que haya memorizado la definición, que lo manifieste, por favor. Yo tenía dos métodos muy efectivos para mí. Yo estoy seguro que las diferencias individuales prevalecen y todos tenemos un método que nos favorece en lo individual. Entonces, esos métodos, el que yo utilizaba mucho y para las escrituras me funcionó mucho, o aprendérmelas de memoria, escribirlas a mano, cuatro o cinco veces, y las definiciones que eran un poco largas, las escribí. Entonces, las escrituras yo no necesito un machote, generalmente, pues yo los puedo redactar de memoria. Y, pues, lógicamente adaptándole los datos necesarios. Y, de igual manera, también ya para el privado, pues grababa el código civil, código penal, y incluso cuando viajaba a Esquipulas, viajaba a algún lado, no perdía el tiempo, pues iba escuchando mi código civil o mi código penal, dependiendo a veces el código de trabajo, en carretera, y no perdía el tiempo, y iba memorizando. A veces hasta para acostarme, pues también lo ponía, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden utilizar distintos métodos. Hay cantidad de métodos. A mí me funcionaban esos dos. A veces sacaba fórmulas de las propias definiciones, ¿verdad? Y cada quien, cada quien sabe cómo se le queda mejor. Pero si hay alguien que haya memorizado con mucho gusto, tienen la palabra. Sí, Laura. Adelante. La jurisprudencia técnica tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se dan en vigor en una época y en un lugar determinado, y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y a su aplicación. Bravo, muy bien. Felicitaciones, así es. Un error. Felipe Neri, adelante. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Problemas relativos a su interpretación y aplicación. Muy bien, bravo, Felipe. Muy bien, bravo. Jenny, adelante. Qué bien. Dice que la jurisprudencia técnica tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época y en un lugar determinado. El estudio de los problemas relativos a su interpretación y también a su aplicación y también a su aplicación. Y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y el estudio de los problemas relativos a su interpretación y aplicación. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 muy bien. Cuídense. pues bien vamos a quedarnos ahí con la memorización ya es tarea de todos lo individual de memorizar yo estoy seguro que algunos ya la memorizaron pero no se atreven a manifestarlo porque tienen el temor de equivocarnos pero solo equivocándonos es como aprendemos y aprendemos a hablar en público y a expresarnos pues bien ¿por qué utilizo este método? porque ahí en esta definición hay tres definiciones que es la de jurisprudencia técnica en primer lugar la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado es una primera parte que le vamos a denominar técnica jurídica y el estudio de los problemas relativos a su aplicación e interpretación es lo que vamos a denominarle técnica jurídica toda la definición es jurisprudencia técnica ¿verdad? es la definición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado y el estudio de los problemas relativos a su aplicación e interpretación es la jurisprudencia técnica pero esa primera parte de la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor y en una época y en un lugar determinado es la sistemática jurídica que no es más que el estudio teórico de la jurisprudencia técnica y la segunda parte que es el estudio de los problemas relativos a su aplicación e interpretación es la parte práctica de la jurisprudencia técnica es decir pues la jurisprudencia técnica se divide en dos el aspecto teórico y el aspecto práctico la el aspecto teórico es la sistemática jurídica o sea esa primera parte de la jurisprudencia técnica la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hagan en vigor en una época y en un lugar determinado es la la sistemática jurídica y bien la segunda parte que es la técnica jurídica o la el aspecto práctico es el estudio de los problemas relativos a su aplicación e interpretación esa es la la intención mía que el día de hoy pues en la técnica jurídica aprendan ya los que le pusieron interés los que pusieron estaban motivados a vienen con con ese ímpetu con esa ganas con ese interés de ser abogados y notarios de de ser estudiosos del derecho también de aprender algo para la vida y esto en este caso para la vida jurídica pues ya se aprendieron tres definiciones está la de jurisprudencia técnica la de sistemática jurídica y la de técnica jurídica ahora vamos a a ver ya dijimos pues que la sistemática jurídica es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hagan en vigor en una época y en un lugar determinado ahora bien ¿cuál es el principal problema que trata de resolver la la sistemática jurídica? pues es sencillo es en ubicar es clasificar el derecho si este es público o es privado es clasificar el derecho en público y privado ese es el principal problema que resuelve la sistemática jurídica el principal problema que resuelve la sistemática jurídica es clasificar el derecho si es público o es privado y para ello existen tres teorías la teoría clásica del interés en juego o romana teoría romana del interés en juego o clásica teoría romana del interés en juego o clásica la teoría de la naturaleza de la relación y la tesis de Dupasquier teoría romana del interés en juego o clásica teoría de la naturaleza de la relación y tesis de Dupasquier ¿qué dice la teoría del interés en juego? pues los estudiosos del derecho se pronuncian en el siguiente sentido y ellos proponen que la relación jurídica va a ser de derecho público o de derecho privado dependiendo del interés tutelado dependiendo del interés protegido así va a ser el derecho si el derecho si el interés perdón protegido es colectivo va a ser de derecho público si el interés protegido o tutelado es de naturaleza particular o individual va a ser de derecho privado entonces si es colectivo es público si es particular o individual va a ser privado esta es la tesis que sustenta la teoría del interés en juego que también se le denomina romana o clásica romana o clásica entonces dependiendo del interés en juego si es colectivo va a ser público si es individual o particular va a ser privado entonces como ejemplo un contrato de arrendamiento es entre particulares la relación va a ser de derecho privado el interés tutelado es es individual es particular pero si es la construcción de una carretera la construcción de un edificio si es un contrato relativo a una escuela pues es público y es de derecho o es el interés de beneficio colectivo luego tenemos la teoría de la naturaleza de la relación esta indica esta sostiene y se fundamenta en que en la posición que ocupe el estado si el estado actúa en el uso de su just imperium en el uso de su poder soberano la naturaleza de la relación jurídica va a ser de carácter público porque el estado va a actuar en en calidad de de soberano y en particular pues en calidad de subordinado hay una relación vertical de poder allí estamos frente a un derecho público ahora porque hay una relación de supra ordenación supra es arriba por encima de el estado está por encima de los demás por encima de los particulares y la relación es entre particulares a un mismo nivel en una relación de coordinación una relación de igual a igual estamos en una relación jurídica de carácter privado de derecho privado entonces si el estado actúa en el uso de su just imperio en el uso de su poder soberano va a ser de derecho público y excepcionalmente excepcionalmente el estado y el particular pueden actuar en una relación de coordinación de igual a igual el estado necesita de un inmueble allá en Jalapa y pues negocia el alquiler del inmueble de igual a igual con el particular ahí hay una relación de coordinación y por último la teoría o la tesis de Dupasquier él dice no señores para qué tanta confusión no le demos vueltas a esto si todo el derecho eso lo dice Dupasquier porque hay algunos que no logran ubicarse que es Dupasquier el que lo dice no lo dice Leonel López es que usted dijo me dicen a veces yo lo dije pero decía siempre aclaré que lo decía Dupasquier que todo el derecho es público si el estado formula sanciona y publica todo el derecho todo el derecho va a ser público esa es la explicación que da Dupasquier ahora bien en el foro en el medio de los abogados en el medio forense en el medio legal si existe y nos enseñan durante toda la carrera la clasificación de derecho público y de derecho privado y esa es la clasificación tradicional como enseñado durante muchos años esa clasificación para que sea más comprensible pues bien la enseño primero la de derecho privado ¿por qué? porque solo hay tres derechos privados tres clases de derecho privado y los demás van a ser de derecho público por exclusión por exclusión los demás van a ser de derecho público el derecho mercantil el derecho civil y el derecho internacional privado son son de derecho privado los demás que no sean estos van a ser públicos constitucional administrativo procesal derecho del ambiente derecho marítimo derecho agrario derecho de la seguridad social el derecho que ustedes quieran el derecho constitucional va a ser público una vez no sea derecho civil derecho mercantil o derecho internacional privado por eso es que es muy bueno o muy conveniente aprenderse estos tres derechos civil mercantil e internacional privado y a los demás van a ser de derecho público viene pues una una corriente moderna en el derecho pues es es un poco lento los cambios y esto pues esta corriente moderna todavía se le denomina moderna pero ya tiene más de 100 años y es una corriente nacida en México pues extraen del derecho público cuatro clases de derecho y las convierten en derecho social por su importancia por su trascendencia por su beneficio hacia la sociedad estos derechos son el derecho agrario el derecho de familia, el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Derecho agrario, de familia, de trabajo y de seguridad social. Derecho agrario, de familia, de trabajo y de seguridad social. Ellos dijeron, ¿cómo no el derecho de familia va a tener mayor importancia si la familia es la célula fundamental de la sociedad? Y de esa célula fundamental, pues depende todo el desarrollo de la sociedad. Entonces hay que prestarle mayor atención, darle mayor importancia al derecho de familia. Lo mismo sucede con el derecho agrario. ¿Cómo no va a ser importancia la tenencia de la tierra si de ello depende también el desarrollo económico de un Estado, de un país? Vean ustedes los grandes latifundios en la costa sur y la gran cantidad de minifundios en el occidente, en el altiplano, en el oriente de la república. Cuando uno viaja por la carretera interamericana hacia el occidente, como que son remiendos las montañas, pero parche sobre parche, pero pequeñitos. Son los minifundios. Pero si viaja por la costa, son grandes extensiones cañaverales que no terminan, interminables. Ahí después están los ingenios azucareros. La tenencia de la tierra, pues, juega un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad. El derecho del trabajo. El derecho del trabajo tutela... Protege al trabajador. Derivado del desequilibrio, el poder entre patrono y trabajador, pues el patrono goza de un poder económico que es incomparable con el poder que tiene el trabajador. El trabajador, nosotros como trabajadores solo disponemos de nuestra fuerza de trabajo, nosotros no tenemos medios económicos. Somos esclavos en tacuchado, les digo yo, compañeros estudiantes. Todavía somos esclavos en tacuchado. Esclavos con iPhone. Esclavos a veces con una tablet. Qué sé yo, con ropa de marca. Pero lo único que tenemos, pues, es nuestro salario. No tenemos fincas, no tenemos fábricas para poder generar riqueza. El salario, única y exclusivamente. Entonces, pues, el derecho del trabajo trata de tutelar ese desequilibrio entre el patrono y trabajador, entre el salario y el poder económico. Y, pues, es así como nace el Código de Trabajo, el producto de la Revolución, 1944, ¿verdad? El Código de Trabajo, las leyes de carácter progresista, como la del ICCS, el Código de Trabajo, la de Educación, y tantas leyes. El decreto 900 de la ley herraria, que fueron promulgadas y sancionadas en la primavera democrática. Luego, por último, tenemos el derecho a la seguridad social, que protege la salud, la integridad de la persona y hasta el, pues, la vejez de los miembros de la sociedad. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es uno de los principales exponentes de la seguridad social en Guatemala, pues, con todos los defectos que podrá tener, pero hay muchos beneficiarios que van a traer 2.000, 3.000 quetzales mensuales o cada tres meses de medicina. Una operación que en lo particular, pues, le puede costar 50.000, 60.000 quetzales. Ahí está, que cuesta, cuesta. Pero en lo particular, una persona de escasos recursos no podría pagar. Entonces, por eso es la importancia, la trascendencia, el beneficio que vieron los juristas mexicanos en torno a escoger, a extraer del derecho público, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho agrario y el derecho de familia y trasladarlos a una clasificación del derecho social. Entonces, pues, ya recapitulando, decimos que jurisprudencia técnica en la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época y en un lugar determinado y el estudio de los problemas relativos de su aplicación e interpretación. Establecimos, pues, que la primera parte de esa definición, o sea, el estudio de los problemas, perdón, la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hayan en vigor en una época y en un lugar determinado de la sistemática jurídica y el estudio de los problemas relativos a su aplicación e interpretación y la parte técnica o la parte práctica, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Luego vimos en la sistemática jurídica que el principal problema que resuelve la sistemática jurídica es ubicar el derecho, si este es público o es privado. Tenemos tres teorías, teoría del interés en juego, teoría de la naturaleza de la relación y la tesis de Dupasquier. Y la clasificación tradicional que mencionamos que para fines didácticos es más conveniente aprender primero la clasificación del derecho privado, que son mercantil, civil e internacional privado, y los demás van a ser de derecho público, procesal, constitucional, de familia, Oscar, adelante. Cualquier derecho que no sea privado de estos tres va a ser público. Y de esos derechos públicos extraemos cuatro que van a constituir el derecho social, que son el derecho de familia, el derecho agrario, el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que mucho gusto. Gracias. ¿Aquí en el derecho social las cuatro que se ponen por aparte son como que las más importantes? Esa es la visión, esa es la visión de estos investigadores mexicanos. Ah, ya. Estos investigadores mexicanos, que son los más importantes. Y yo me acuerdo con ellos, ¿verdad? Pero no es cuestión mía, es de ellos. Ya, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Creo que no, licenciado. Bueno. Entonces, les agradezco mucho su participación, su atención. Y los felicito por su participación en el desarrollo de la clase y la memorización de esta definición. Espero que les sirva. Yo sé que todos, o la mayoría, pues le pusieron atención, le pusieron interés. Y muchos éxitos. Saludos. 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 Saludos.